Como de película, las condiciones son ideales para jugar al fútbol ¿Dante? Ah, yo creí que era el Dante, güey ¿No se espera un juego de antología? ¡De antología! Uno de los estados más reconocidos del fútbol por estas tierras Una fiesta de... El Tepic ¿Esos güeyes ya no juegan o qué pedo? El que estaba en el bañero era el otro, ¿no? Sí, güey No, no, no No, no ya que le vengo elante No, no, no. Si le vuelve a tocar ese güey, ¿qué vamos a hacer güey? ¡Díganos a eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No huevo güey! ¡Hasta parece que sabe! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡¿Dónde está el sombrero?! ¡No! ¡La misma! ¡Exacto! Exactamente esa. ¡Hasta la güeya! ¡Hasta la güeya! ¡Oliver! ¡Oliver Torres por Corona! ¡Gracias! 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 madre oye pinche big güey luego la aplica ahí estamos sin defensas abajo y el big de medio de delantero no, cayó solo pinche big pinche big pinche big que pedo ah, no mames y comenzamos dust ah, no, bueno esas no se pueden perdonar despeja apenas con las uñas abubacar marega intenta filtrar la pelota va a la media cancha eliminados gracias a una contundente defensa que pedo la cámara está distinta o que no le voy a dar configúralo ahorita lo configuro si, porque no le voy a dar muchos futbolistas dentro del área y aún así no supieron aprovechar la oportunidad marega parece muy ansioso en demostrar que hay bastante más en este juego que solo meter goles hay que reconocer cuando los delanteros y los delanteros y los defensores defiendan desde arriba desde la primera zona mami no mames y la pelota la alcanza a despejar que hubo busca un compañero la defensa tiene que replegarse que jugador madre mía tiene una gran opción aquí le va a dar se que lo danilo pereira le envía larga pelota al hueco que bien la vio acá en la pinche la pinche cámara se me hace que le moví sin querer parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada nomás veo a mi jugador ah está bien ponle presiónasele otra vez y se mueve ya ya le cortó el balón tiro de esquina para es fuerte ordenador pero pero apriétalo cuando se vea el juego si lo aprietas ahorita no me va a pasar nada dale dale si no si está bien debe ser ese pedo que le moví si querés quiten eso ya quítense somos nosotros quiten la pausa güey no yo yo lo quité güey desde que me dijeron que era eso güey yo tampoco soy dick dick eso con jamón bueno jamón después que tenemos 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 y la despeja uno güey sáquelo bien felipe la patea hacia adelante balón largo para arriba pégala así güey a la verga rechazado por la defensa en esta ocasión tiro de esquina para porto al primer palo güey no mame ve güey como se fue la pinche bola lo han cazado estilo libre el árbitro le deja claro que a la próxima se va no hay más busca colarla esto termina en gol según dispara al arco ese fue un muy buen tiro siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma esperemos que esto los haya despertado mami arriba no tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado falta ahí cazó el jugador eso es un tiro libre pégale buena güey buena 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 a ver uno al primer palo uno al primer palo nadie se viene güey cabrones güey güey váyase váyase uno a la esquina güey a la verga güey qué cerca qué cerca se han quedado al final un buen remate si hubiera notado estaríamos hablando cabrón la mete por ahí a no bueno esa no se acuerda bien bien crack y la mandan adentro bueno qué marco no no más así es como se castigan los pases cerrados en medio campo hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol gran contra de sporting se vuelve a poner en juego el balón está 1 a 0 este gol es el control del partido pero queda muchísimo tiempo por delante pelota bien jugada para él progreso aceptado como mezclar es este Toto, Toto este el big no? la mete por ahí no mames ya nos agarraron 3 viene con el balón y picotea el esférico buena Toto buena verga buena ay pinche Ruiz ahí nomás espantando mucho ojo aguas salió del terror de juego la pone atrás tampoco había tanto sácate las babuchas eso es falta trae una pan y agua estos datos no podemos ganar una pinche jugada me va el segundo mames we realmente están metiendo mucha presión impresionante disparo imparable a eso le llamo definición justo en el ángulo no mames se pase que we sorry we sorry no mames la cagaste gacho la mesa está servida ahora es cuando se puede presionar y ponerle fin a esto el balón ha sido rechazado pelota a la derecha el balón ha sido rechazado que gran goce largo la manda dentro del área se siente aliviado de haberla despejado y ahora va largo Felipe fue favoleado y consigue el tiro libre y la ganan de vuelta verga como empujarlo verga no tiremos ni una vez si una we una metela no esperaba que me cayera y el rebote como van los cero no 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 y y y y y y Más tarde se supone cuánto cesarán las conversaciones. La vivencia, ¿cómo te dices? ¿No se preocupes? 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 Yo, güey Es lentísimo, güey, mucho mono este, Oliver Yo 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 Alright Yo Yo Tanto la rosa para llevar a este equipo de... ...el equipo de... ...el equipo de... ...el equipo de Sanz. Nos encontramos ya en instalados. También con Alex, que es la más correa de la gente. Y ese valor sigue de largo. A ninguna parte. ¿Vamos a cuatro güey? ¡Palo del segundo palo! La tiene sin problemas el arquero. El jugador negro también. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡No mames! ¡Cómo la ganó! Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada. Sí güey, nos estamos perdiendo todas güey. ...el equipo de volver a intentarlo. La mete por ahí. ¡Bien pensado! ¡Oh mames! ¡Ehhh! ¡No sé güey! ¡Ehhh! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué buena! ¡Qué buena la jugada! ...el autor del gol. ...de botan a balón para... ...es imposible para... ...el equipo de Sanz. Fíjановa perro de dejo. ...el equipo de Sanz. Se mönchere el balón. ...el equipo de Sanz. Y del equipo de Sanz. Heo, la ganó el 투ก exercise en este gol. Juegos el seguridad para... ¡Man, behaviors itc! Y del equipo de Sanz hiring a los pulsos. El equipo de Sanz... El equipo de Sanz... ...el equipo de Sanz... ...el equipo de Sanz... ...el equipo de Sanz. ¡Ay perfluya! ¡El equipo de Sanz. ¡Es! ...el equipo de Sanz por东 Egg era. Mándale un lateral, güey. Chingado. Mándale un lateral, güey. Ya se hacen bolos, eh. Márcala. Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. Lo intentará desde ahí, directo. Aquí tienen la posibilidad de aumentar el marcador. ¡Judeli! ¡Un genio en el arco! ¡No! ¡Fildió muy bien el balón! ¡Y no fue nada fácil! ¡Una gran atajada! ¡Mamés, güey! ¡No ganamos una! ¡Estaba muy alerta! ¡Bien jugado! ¡No ganamos una! ¡A otro lado, papá! ¡Ah! ¡Se va a expulsar, güey! ¡Pues va! ¡Ah! ¡Me mandaron a la verga, güey! ¡Chingado, güey! Puta madre wey Me desespero wey Me desespero wey Déjala Porque tarde está Toto Pinche Ruiz wey que pedo Está bien wey Está bien Está bien Está bien Vuelven a sacar del medio El resultado parcial es 3-0 Y ahora tiene Dost Pereira Entra barriendo No, está buena la trapeada Nada de éxito Salió del terror de juego Tomándole con la mano wey Ya, ya se acabó Hombre, qué mal partido Buena carrera por el costado izquierdo Juan Duarte no se les pago Deja tú que nos estén goleando wey Ya que estén haciendo jugadas de lujo Eso sí me encabrona Este güey Lo siento Tranquilo Tranquilo Se te calló Se te calló Se emplea a fondo en el costado No, mamá Se necesitaba una mejor pelota Pero al menos parecía bonita la jugada Si quieres jugar en medio Mira Mira Tiene que ser mucho más preciso Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche La alternativa ahora pasa para ellos Ya se murió Sí, pues ya se murió el jugador Como quiera vale verga wey No corre nada el vato Con esta que puede ser gol Ni modo Agarrado al fuera de lugar Sí, sí Estaba casi me Se adelanta ligeramente Bájenla, bájenla Ahí está Y el toquecito Va a checarle Aprovecha el espacio abierto Toca atrás Toca abajo Buena pelota Pero nadie llegó Ese disparo Nos dejó perplejos Doctor No mami wey Al porté no agarra mi madre Quiero ver la posesión de balón wey Y le están permitiendo muchas libertades Para que hagan tiros de media distancia Como el que acabamos de ver Y en cualquier momento Podrán sorprender al porté No, vete en medio wey En medio es donde está el hueco wey En medio toto Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Uno, vaya uno nada más Que petinche cogidota Ve wey Ve wey De cinco contra uno Cabrón No mames No puede ser No puede ser Que vergüenza Si estuviera yo de aquí Lo estuviera pedoreando Horrible Ya pinta el árbitro Ya mejor hagan tiempo wey Arriba, arriba De manos, de manos De manos Acaba el árbitro Ya están muertos Eh wey Equipo es Es el Real Madrid O el Barcelona Juegan perro Bueno ya ¿Qué les parece Si tocamos el balón Hacia atrás Para que no caiga el sexto wey Ya déjense mamar No mames Ruiz No autogol wey Bien, bien, bien Fue lo mejor que hicimos wey No hubo discusión El rival de hoy Ha demostrado ser muy superior Y su ataque demoledor Como consecuencia La defensa Cuatro medios Y dos delanteros wey En este partido Yo creo que tenía de cinco Delanteros No veo venir esto Está claro que No, 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 no Wey Yo estoy en el medio Tampoco me llevo nada En esta En esta está bien En esta está bien Wey Amigos A nombre de toda la gente Que trabajó en esta transmisión Muchas gracias Nos vamos Junto con Luis García Nos vemos Nadie wey Diles que le den el gol Luego, luego Wey Ya Diles que le den el gol